Si eres de los que se despiertan de buen humor, sabes aprovechar lo mejor de la mañana. Si eres el primero en conocer las noticias del día y te encanta desayunar entre amigos, no hay duda, eres mañanero. Únete a nuestra familia. Mañaneros, el lunes a las 10.45, estreno en la 1.